en esta línea ahora mismo la mujer del problema en el seno en esta línea tiene que correr aquí al frente para que sea sanada por el poder de Dios no camines correr para que sea sanada estaba ya en esa línea levanta tus manos será sanada por el poder del Espíritu Santo de Dios cuando tocas allí siente el problema como fue revelado así se ha manifestado esta joven es sana y operada del tumor en el seno derecho en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret recibe gracias